Me llamo Diego Pérez, tengo 24 años y me dedico al diseño gráfico y a crear música. En una frase me definiría como alguien curioso, alguien un poco complicado igual. Eso es lo que más me define a mí. Mi sueño es dedicarme a la música, en verdad. Una palabra que me hace pensar en la ciudad son los parques. Mi cuento en una frase sería un recuerdo. La inspiración de mi cuento es una memoria que tenía muy presente hasta el día. Es algo que viví durante años de mi vida, entonces lo mantengo siempre ahí presente realmente. Es por eso que escribí acerca de esto. Cuando me llamaron la verdad es que fue curioso, me sorprendí un poco porque realmente yo escribí el cuento y no pensé en nada más. Yo lo escribí solamente, no pensaba en ganar ni que me llamaran ni una cosa. Entonces me sorprendió bastante. Para que la gente escriba, o sea, la gente, yo creo que algo personal que a mí me ayudó mucho para empezar a escribir fue eso, fue escribir acerca de mí. Acerca de cosas que a lo mejor no le contaba a nadie o que, cosas que son muy externas. Hay miedos que uno tiene o sueños que no les cuenta a nadie. Hay miedos que uno tiene o sueños que no les cuenta a nadie. Gracias por ver el video.